Música 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 ¡Hola! Un placer tenerte por fin ¡Sé nos dio! ¡Sé nos dio! ¡Bienvenido a lo que somos! ¡Gracias! ¡Tenemos espinas del alma! Un lujo para mí tocar contigo Igualmente Cierro esta luz celestial Y estoy ciego Como los demás No hay razones Que digan que puedo seguir Miro a través del cristal Que está roto Como el más acá Pies descalzos Dibujan tu eterno espiral Y otra vez El aire dirá Otra vez Las gorotas caras Amo tu piel Pero está lejos de ser mi verdad Pienso que tenerte así no es muy bueno Si no hay nada que dar Las estrellas Las estrellas me dirán Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Otra vez Las gotas caerán Amo tu piel Amo tu piel Pero está lejos de ser Y otra vez 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 Es cara Amo tu piel Pero está lejos de ser Mi verdad Mi verdad Amo tu sol Pero está lejos de darme la luz Amo tu piel Pero está lejos de ser Pero está lejos de darme la paz Maestro Gracias 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 Venja Vaes En lo que somos ¡Gracias!